La vida cristiana no puede dejarse llevar por excesos ni por defectos. El niño a veces piensa que es el centro de todo. Si podéis ver en algunas familias, cuando el niño va creciendo y ve el cariño del padre y la madre, el niño quiere meterse en medio. O cuando tienen un niño pequeño que ha nacido después, quiere dejarlo de lado porque quiere el protagonismo. Que cuando hay un grupo de personas, el niño hace tonterías para que la gente lo mire y se ría de sus gracias y ponerse en el centro de todo. ¿No actuamos, algunos de los creyentes, de esta manera? ¿Que pensáis que sois el centro, que sois el ombligo de la iglesia? ¿Que estáis buscando ser el centro y llamar la atención con cualquier cosa, aunque sea con una niñería o una pequeñez? Los niños suelen llorar por todo, o algunos en particular. Es decir, les tocas y lloran. Y les miras de una manera y lloran. Son tan sensibles que todo lo que pueda ocurrir lloran. Es tan así que a veces cuando están solos no lloran. Y cuando vienen los padres o alguien que les pueda atender, se ponen a llorar. ¿No somos así los creyentes? Me ha tocado, me ha dicho, me ha mirado mal, ya no me habla. ¿Y empezamos a crearnos una tensión como si fuéramos niños? ¿No somos capaces de tratar nuestros asuntos entre nosotros como maduros que somos? A los niños a veces les ocurre que la comida, sobre todo cuando no les gusta, se les hace una bola. Habéis visto que comen y empiezan a darle vueltas y vueltas y vueltas hasta que llega un momento en que ya no se lo pueden tragar. A algunos de vosotros, a algunas doctrinas, son esas bolas en la boca que dan vueltas y vueltas y vueltas hasta el punto que ya no sois capaces de tragarlas. Pero era la comida necesaria para vuestro estómago. ¿No tenemos nosotros esa actitud constante de actuar como si fuéramos niños con estas rabietas constantes? ¿Y que tomamos la doctrina de la palabra y que hacemos caso más a nuestro estómago y a nuestro gusto que a nuestras necesidades cuando debería de ser todo lo contrario? ¿Cómo es posible que todavía actuemos como carnales o que todavía estemos en esta inmadurez? Esto no puede funcionar. Una iglesia como la nuestra, la iglesia del Señor, la iglesia de Corinto, no puede funcionar con niños o con adultos aún peor, que son como niños. Pensad en el caso de cada uno de vosotros cuando conocisteis el Evangelio y de pronto empezasteis a descubrir por vuestras propias lecturas o quizás por algún mensaje que habíais escuchado, las cosas nuevas del Evangelio y todo era una sensación nueva y esperanzadora. ¿Y cómo cogíais las Escrituras y ibais a ellas una y otra vez buscando la grandeza del Evangelio, el poder de nuestro Señor Jesucristo, las promesas inmensas de nuestro Dios? ¡Era sorprendente! ¿Cómo es que ahora podéis llegar a decir ya me conozco la Biblia o me conformo con hacer bolas que al final tengo que escupir porque soy incapaz de digerir? ¿O que cualquier cosa que me miran y que me dicen me dañan y me molestan y me estoy enfadando con los hermanos y ya dejo de hablar con ellos porque me ha quitado mi juguete? ¿No creéis que esto nos va a producir un daño enorme como iglesia en nuestra inmadurez? El otro aspecto que habla de esta idea de carnalidad es el espiritual. Espiritual es que actúan como mundanos. Sabemos que todos tenemos espíritu, pero nuestro espíritu en el mundo estaba como aparcado, puesto en un rincón, pero ha venido el Espíritu Santo y lo ha despertado. Y ha obrado de tal manera en nuestro interior que ahora nuestro espíritu nos hace vivir como seres o personas espirituales. Ya no miramos tanto alrededor, sino que ahora miramos las cosas que son realmente de valor. Despreciamos las cosas del mundo y anhelamos con todas nuestras fuerzas las cosas del cielo que tienen que ver con nuestra alma. Pero ahora Pablo les está diciendo a los corintios que estáis actuando de manera distinta y ciertamente también se da en medio de nosotros que cuando tendríamos que estar en este nivel de espiritualidad en nuestra vida, aún tenemos las cosas del mundo. Como si no tuviéramos el Espíritu Santo, como si no hubiéramos recibido las bendiciones. Aún nos aferramos a las cosas antiguas, como la mujer de Lot, todavía estamos mirando hacia atrás, deseando aquellas cosas. ¡Qué bien me lo pasaba en Egipto! ¡O qué bien estaba yo en Sodoma! Podría decir la mujer de Lot. ¡Qué cosas en el mundo del pecado! ¡Qué diversiones más grandes yo tenía en la antigüedad de mi vida! Y algunos de nosotros estamos pensando todavía de que, bueno, esta vida cristiana, religiosa, de los domingos, está muy bien, pero ¡qué bien estaba yo en mi cama! ¡Qué bien estaba yo con mis juergas o mis diversiones o con mi campo o con mis depresiones! Y entonces estamos poniendo nuestro corazón en lo que ya no debería de estar y ya no debería de ser, mirando todavía los cocidos y los guisos de Egipto. O quizás en nuestra madurez, como nos dice la Escritura también, la gente de antes, dice Pablo, antes que yo viniera o que esperaba el mundo, buscaba o cosas nuevas de sabiduría o de conocimiento o milagros o prodigios. Eso es lo que nos dice al principio. Ellos estaban diciendo, la gente del mundo, tanto los judíos que decían, danos señales para que creamos este Evangelio. Y los griegos estaban buscando, queremos sabiduría, cosas nuevas, ideas nuevas. Y Pablo, hablando de esa inmadurez que todavía arrastran, lo que le está diciendo es que, ¿todavía estáis esperando estas cosas? Mirad, hermanos, los que decís ser creyentes una vez más, los que no sois creyentes lo que necesitáis son las letras primeras, es mamar el Evangelio en la leche espiritual. Pero vosotros, los que sois creyentes ya de meses, de años, no podéis estar todavía buscando las cosas antiguas, buscando ahora doctrinas nuevas. Vamos a ver qué es lo que alguien no ha inventado o no ha descubierto. Vamos a escudriñar entre las letras de la Biblia algo que otros no hayan visto para traer ideas nuevas. Vamos a interpretar las Escrituras de otra manera que siempre han sido interpretadas. Estamos buscando cosas nuevas que me llenen y me satisfagan en la vida de Iglesia. No, no, hay cosas que me aburren, hay cosas que me cansan, que no me llenan y no me satisfacen, seguramente es culpa de la Iglesia. Voy a buscar algo que sea nuevo para mí. ¿No es esto una actitud mundana? ¿No es esto lo que estaban haciendo los corintios? ¿Vamos a buscar ideas nuevas que nos llenen y nos entretengan? ¿Vosotros sabéis que al niño durante un tiempo va a dedicar mucho tiempo a jugar con su nuevo juguete, pero que al final se va a cansar y recibirá un nuevo juguete y al final se va a cansar? Y los creyentes podemos actuar de la misma manera. Ahora hay algo que te satisface, quizás porque hay una novedad nueva, te va a entretener y te va a llenar. Voy porque ahora se están cantando de manera distinta o porque hay otra manera de predicar o porque hay otras actividades en la Iglesia, pero al final si son estas las cosas que te llenan, te van a aburrir porque si tienes tus ojos en las cosas del mundo, del pasado, tienes inmadurez y no tienes continuidad, no tienes disciplina, no tienes dominio propio. Quizás estás buscando señales y portentos. ¿Todavía? ¿Necesitas más señales y más portentos? ¿Necesitas todavía escuchar música en el cielo que te caiga polvo de oro del cielo o que te ocurra alguna sanación milagrosa o algo extraordinario que no ocurra en otros lugares? ¿Es que no te es suficiente que Cristo haya muerto por tus pecados? ¿No es suficiente haber descubierto que hay perdón para personas como tú? ¿Que si mereces el cielo, se te halla una promesa de que el cielo se te va a abrir? ¿Todavía quieres más cosas? Bueno, pues sí. ¿Todavía encontramos creyentes que están buscando algo nuevo que les revitalice y que les fortalezca? ¿Es que no es suficiente descansar en Cristo? ¿Cuándo vamos a aprender, siendo ya adultos, que nuestra vida no es entretenernos con los juguetes que Dios nos da o los regalos que Él nos hace, sino entretenernos con Él mismo y que lo que nos llena es Dios mismo? Bueno, pues todavía podemos ver que nuestra actitud es la de los mundanos o es la de la inmadurez inadecuada. Estamos demasiado manchados con los excesos del mundo. Hermanos que no se tratan con hermanos. Enfatizamos más la razón que la verdad. Yo tengo razón. En lugar de buscar el bien y buscar la verdad. Estas son cosas de papeletas, de riñas y lloriqueos de los niños que no son capaces de reconocer. ¿Cuántas veces ha pedido perdón sabiendo que es mentira? Perdón. No hay sinceridad, no hay arrepentimiento y lo vemos en los niños. ¿Es que sois así todavía vosotros? ¿No os parece ridículo que vayamos diciendo de este pastel que ha hecho mamán no se come y tú tienes las manos manchadas de pastel y también tu boca? ¿No es ridículo que nosotros como creyentes vayamos diciéndole al mundo esto no se hace, hay que vivir de esta manera y nosotros nos estemos comportando como si fuéramos del resto del mundo? ¿No es esto una niñez? ¿No es esto cosas de la infancia? ¿No pensáis que ya debemos de buscar el limpiarnos y tener las manos limpias delante de Dios y delante de todos? Bueno, esto es lo que Pablo está diciendo a la iglesia de Corinto y creo que es un principio que también nos afecta a nosotros. Debemos de buscar la madurez y no la carnalidad. Debemos ser como el Espíritu nos llama a ser y que nuestro modelo sea Cristo y no los hombres y mujeres del mundo. Las cosas viejas pasaron, ahora son todas hechas nuevas y tenemos que mirar a otra perspectiva. Dejadme que os diga y traiga algunas conclusiones. Nuestra iglesia como la iglesia en general a la luz de este principio requiere una generación espiritual adulta y madura. No podéis conformaros con lo que estáis ahora mismo. Tenéis que buscar la evolución, el crecimiento, la edificación. Sí, está muy bien que todavía te sientas en los brazos maternales y que todavía disfrutes con las papillas y las leches del principio. Pero hay más. Tienes que volver a lo sólido o buscar lo sólido. Tienes que buscar la madurez. Tienes que leer las Escrituras con el principio de aplicarlo en tu vida. No solamente para sentir la dulzura de la palabra de Dios, sino para sentir la fuerza y la energía, las vitaminas que nos da la palabra de Dios. Nuestra generación no requiere solamente creyentes blandos de chocolate o mantequilla, sino lo que quiere son hombres y mujeres formados, enriquecidos con la Escritura. Que cuando tengamos que hablar no vayamos siempre a los mismos versículos que nos hemos aprendido de memoria y que no tienen casi ya sentido para nosotros, sino que podamos exponer la palabra de Dios con fuerza. Nosotros no estamos aquí. No podemos buscar creyentes que se dediquen a jugar a los entretenimientos. Voy a la iglesia que me entretengan. Voy a jugar con mis hermanos. Voy a pasar el tiempo. Esto se debe de acabar. No sois niños. Lo que nos dice la Escritura y nos pone más de un ejemplo es que ahora nosotros somos soldados. Somos hombres maduros. Tenemos que estar preparados para la lucha. Siempre con la armadura. Voy con mis hermanos a pelear la batalla del Señor. Voy a salir a la calle a conquistar el mundo. Un reino para él. No podéis dedicar el tiempo a juegos y entretenimientos superficiales. ¿A qué nivel de tu vida cristiana estás? ¿Estás todavía en la infancia? ¿Estás todavía aprendiendo cosas nuevas? ¿Todavía no sabes los principios claros? Cada uno de los que es parte de esta iglesia, de la congregación, sabe su confesión de fe. Tenemos un credo con diez principios y tenemos una práctica también con diez principios. ¿Los lees con regularidad? ¿Sabes dónde te encuentras? ¿Conoces tus responsabilidades? ¿Actúas en consecuencia? ¿Es necesario que se te lea la cartilla una y otra vez? ¿Que se te digan las cosas de que en este chufe no se toca, que con el juego hay que tener cuidado, con el fuego, con estas cosas, como si fuerais niños? ¿Acaso ya no sabéis lo que dice la palabra de Dios en su profundidad? ¿Buscáis con ansia ampliar más vuestro conocimiento? ¿No os conforméis como creyentes con leer los cuentos de niños e ir a las cosas profundas y aplicarlo en vuestras propias vidas y exponerlo a los demás? El creyente debe de hablar su fe. Nosotros, esto es verdad, pero nosotros no somos llamados solamente a hablar la fe. Nosotros hemos sido llamados a ser. No es simplemente a hablar del cristianismo. Hemos sido llamados, hemos nacido de nuevo para ser cristianos. Y eso requiere cosas. Los niños van constantemente diciendo mi papá me ha dicho, la maestra me dice, he leído, y vamos con esa actitud algunas veces, diciendo, se me dice esto, yo repito la cartilla, repito la edición, me han enseñado con la M y con la A, ma. Y yo lo repito, porque me ha gustado decir mamá. Pero nosotros no podemos estar todavía en este nivel. Nosotros hemos sido llamados a ser cristianos. y en nuestro trabajo, en nuestra actitud, en nuestro comportamiento, principalmente entre hermanos, en este lugar y fuera en la calle, hemos sido llamados a que se nos vea, a que el mundo sepa. No podéis estar conformándolos a vestir ropas de niños. Tenéis que vestir ropas de adultos y el mundo, cuando os mire, tenga que decir esto, es un hombre maduro, es un varón de Dios. Y dejar las cosas de niños para el pasado. Los niños suelen decir cuando yo sea grande, seré como mi papá. Cuando yo sea grande, seré bombero. Pero en vuestro caso, ahora nosotros, porque somos maduros, no podemos estar diciendo cuando sea rico, cuando sea más fácil, cuando pase esto, cuando pase aquello, ya eres. Ya eres un ser vivo, ya eres cristiano, ya eres maduro. No puedes estar diciendo cuando yo sea grande, ya eres grande. Ya tienes los principios del Evangelio. Tienes en tu mano las Escrituras y el conocimiento del Señor. Tienes en tu Espíritu, el Espíritu Santo. Tienes a tu comunidad, la Iglesia. Ya eres grande, actúa como uno grande. No penses, o actúes, cuando vengan las cosas mejores, yo seré mejor. Ya tienes que ser mejor, porque ya se te ha dado la oportunidad. Déjame terminar con esto que decíamos también anteriormente. ser carnal o inmaduro no es una opción. Es un pecado. El ser como niños cuando ya no somos niños, el conformarnos en actuar y en alimentarnos como niños cuando ya somos adultos, no es una debilidad. No es una debilidad. Es un pecado. Porque no estamos actuando para lo que hemos sido transformados o salvados. No estés pensando en los grandes pecados que algunos de tus hermanos están cometiendo. La actitud oscena o inadecuada que sabéis de aquel que está a vuestro lado. No estamos aquí tratando, Pablo no está tratando aquí pecados horribles como en el capítulo 5. Nos va a tratar más adelante. No, lo que está tratando aquí es esta ligereza en nuestro comportamiento, esta banalidad en nuestra actitud y está hablando de manera firme y contundente. No es solamente que tu hermano peque contra ti y lo grave, sino que tú no hagas nada con tu hermano y que traigas tus ofrendas sin ponerte a bien con tu hermano y que vayas chismorreando o hablando sin buscar palabras de sanación como nos dice la Escritura y que vuelvas la vista cada vez que hay una responsabilidad para tu propia vida. Que actúes como un niño cuando se requiere en asuntos serios que actúes como un hombre. Ser carnal e inmaduro en nuestra iglesia o en la iglesia del Señor no es una opción, es un pecado y como pecado que es, tenemos que luchar. que el Señor tenga misericordia. Amén. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.